Soy Daniela Teplisky y junto a Silvana Spinelli, Carla Borini Etichetti y Uciel Chorosteki formamos Cresco RNA Tech. Cresco es una startup de biotecnología que es la primera en el mundo en identificar super nutrientes de alimentos frescos que transformamos en suplementos dietarios. Nuestro primer producto está enfocado a personas con problemas de sueño. Identificamos estos super nutrientes en leche de vaca fresca y también descubrimos que son los mismos super nutrientes que están presentes en la leche materna. El problema es que están solamente presentes en la leche recién ordeñada, no llegan a la leche que consumimos. Entonces nosotros logramos identificarlos, preservarlos, entender sus funcionalidades y transformarlos en suplementos dietarios. ¿Por qué mis socios dentro del programa de Greed Exponential en 2021? Bueno, es un programa que junta científicos con emprendedores de negocios y naturalmente se van formando los equipos. Y bueno, desde ahí que decimos comer la empresa y que venimos trabajando juntos. Es una relación super cotidiana y que se construye día a día. Bueno, surge de entender un poco la leche materna, que es el mejor alimento diseñado por la naturaleza. Es un alimento perfecto, que lleva muchos años de evolución. Y a raíz de entender eso y entender que están estas moléculas que nosotros conocíamos presentes, como que el concepto era mucho más amplio y podíamos empezar a buscar en otros alimentos. Y así fue como empezamos a crear una plataforma con la ayuda de la bioinformática para entender dónde están y cuáles son en muchísimos otros alimentos y plantas medicinales. Bueno, el equipo está conformado por tres sub-equipos fundamentalmente. Está el equipo de negocios, el equipo de laboratorio húmedo, que es el que hace como todos los testeos y el desarrollo del producto, y el equipo de bioinformática encargado de la plataforma que te contaba. Yo estoy en la parte de negocios, soy abogada y trabajé en marketing digital por cinco años. Y estoy como en esa parte de marketing y comunicación. 100% cualquier persona puede emprender. Creo que la facultad a mí me dio como una constancia y exigencia y como ir atrás de un resultado. Y creo que eso está bueno y te da como un mindset de ir atrás de lo que querés. Y a la vez el derecho es un mindset en sí mismo. Como que a mí me aporta estas maneras de ver y entender las cosas que me acompañan en todo lo que hago. Bueno, ahora estamos trabajando muchísimo para hacer el primer lanzamiento en Argentina en un suplemento, como te contaba, para gente con problemas de sueño. La verdad es que estuvimos hablando con un montón de usuarios y es un problema que afecta muy transversalmente la vida de las personas y nos genera mucha empatía con esa gente y muchas ganas de resolverlo. Por eso estamos súper enfocados en hacer que eso pase para mitad de este año. Y bueno, después de eso y con esos datos queremos hacer un lanzamiento global para ayudar a miles de personas y a la vez seguir desarrollando nuevos productos que afecten otros trastornos relacionados con el estilo de vida. Nuestro primer inversor fue Grid Exponential en Argentina en el 2021. Y en el 2023 recibimos otra inversión en San Francisco por IndyBio, que es una de las mejores aceleradoras en biotecnología del mundo, donde pasamos por su programa de aceleración. Fueron seis meses súper intensos. Fuimos la única empresa argentina en participar este año, pero hay muchas empresas argentinas que pasaron por el programa y hoy están teniendo resultados súper interesantes. Y bueno, esa fue una validación muy importante que recibimos el año pasado. Trato de generar momentos de dejar el teléfono. Para mí, bueno, hacer cerámica es uno de esos momentos como de desconexión. Es difícil porque es como que una parte de tu cabeza siempre está conectada, pero creo que es completamente sano y necesario para dar el 100% como emprendedor tener esos espacios de disfrute de personal fuera de lo que es el trabajo, porque la verdad es que disfrutamos mucho lo que hacemos y lo hacemos con mucha pasión y mucho amor. Entonces es difícil, como decís, separar, pero creo que también es necesario. Creo que Argentina es un país de oportunidades, que hay mucho talento, mucho talento científico. Es el país de Latinoamérica con más científicos per cápita. Tiene sus trabas, pero a la vez es como que si algo funciona en Argentina puede funcionar bien en cualquier otra parte del mundo. Entonces como que es un muy buen laboratorio, por así decirlo, para hacer algo a menor escala y probarlo, y después, y a menor costo también, y después lanzarlo al mundo. Entonces yo creo que es una tierra fértil para un montón de cosas y los argentinos tenemos esta cosa como súper emprendedora y de ponerle garra a lo que hacemos, que lo podemos aprovechar de una manera súper positiva. La idea de Cresco surge a raíz de una tecnología que venía desarrollando mi socia Silvana hace más de 20 años. Y es una tecnología súper potente. Es la tecnología del ARN, que a muchos les puede sonar por las vacunas del COVID. Pero en este caso, como le estamos dando un uso completamente diferente, y lo más interesante para mí, porque yo me enamoré del proyecto en un primer lugar, es que empezó como un test de diagnóstico para infertilidad masculina. O sea, nada que ver con lo que te conté al principio, pero fue en el proceso Grídex que la gente de Grídex, que son unos genios, nos decían como, bueno, esto es interesante, pero es un mercado chico. ¿Qué más puedo hacer? Y ahí fue cuando Silvana salió con 800 cosas, y yo dije, wow, esto sí que es potente, y hoy también estamos hablando de un pipeline de productos muy grande y muy variado. Entonces, eso es para mí lo más interesante. Fue una tecnología potente que fuimos encauzando con distintos planes de negocios y pruebas también en el laboratorio que fueron saliendo bien, y así fue surgiendo la idea. Gracias.